Música Vamos a poner café Solo una cucharada Cucharada no, cucharita Cucharada no, cucharada Cucharada no, cucharada Cucharada no. Mae e儀 a miquinha Azúcar Imoquita Curva ¡Gracias! 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 Luego del baño nos pasamos a limpiar los electrodomésticos que están muy sucios ¡Gracias! 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 ¿Qué tal te llena? ¿Hola? ¿Hola? ¿Pueta? 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 ¿Por qué te echas talco? No, no te. ¿Por qué la chica? ¿Qué tal te llena? Peno, 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 peno. Vamos a rellenar los vacíos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás, estás mío? Vale, mamá, vale. Acá. ¿Qué cosa no puedes? ¿Puedes soltar un poco el pelo? ¿Mamá? ¿Qué? ¿Niño? ¿Liño? 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 Ya está Sí, vamos a la farmacia ¿Qué? Dame la mano, cuidado con el coche que está Está guardándose Estoy yendo a la farmacia para comprarle su paracetamol Porque tiene la cara inflamada Ayer le llevé de emergencias al hospital de urgencias Le llevé de urgencias al hospital Y me dijeron que tiene... Es como paperas que se le ha inflamado la cara Es como si fuera paperas O bueno, no sé, en término médico creo que es parodintitis, algo así Y me he hecho que le dé ibuprofeno Y claro, también voy a comprar paracetamol para tener en casa Por si cualquier día le da fiebre Así que vamos a ir Ojalá que esté abierta la farmacia A ver Sí está abierta aún Ahora mismo es las... A ver, ¿qué hora es? Ahora son las 7 de la tarde Sí 7 y 25 Espero que no esté la señora que no me cae Hay una señora farmacéutica No me gusta ¿Cómo atiende? Por eso no la quiero que me atienda ella Ah, no, no está Está otro señor Mira, eh... Espera ¿Dónde está? No, no está Mira, tengo... Sí, sí Ya compré los medicamentos Compré el paracetamol y el ibuprofeno Los dos me salieron por dos euros Por dos euros... No, dos, claro Dos euros con seis céntimos Ahora me estoy yendo a la frutería A comprar Papa y cebolla Y otra cosita Algunas cosas que me faltan más ya miraré Así que Vamos para la frutería Dame la mano Yo siempre vengo a esta frutería hindú Porque siempre todo está barato Tomate A un euro cuarenta y nueve Hola Voy a llevar patata Esta de aquí Y la cebolla roja Eso es melocotón Déjalo Vamos a coger limón Se ven súper amarillitos ¿Te ayuda? En la pantalla se ve amarillo Pero en realidad es naranja No sé por qué se ve distinto Manzanitas Esto es... No sé qué es No sé qué fruta es Esto... Ah, esto es... Ah, se llama paraguayo Esta de acá es nectarina Albaricoque Y ciruela Ahora estamos en el parque Este niño Quiso venir a jugar Haré que juegue Una media hora O cuarenta minutos Luego nos vamos para casa Vale, vale Me voy a lavar la fruta que tengo aquí Que he comprado Solo he comprado dos albaricoques Porque yo tengo la costumbre De hacer podrir las frutas Cuando compro un montón de manzana Un montón de plátano O mandarín al final Las frutas se están pudriendo En la nevera Así que Ya sé ya Que no debo comprar Un montón Solo uno o dos Lo necesario Y... A comerlo Bueno, pues Nos despedimos Eso sería todo Adiós Lo olvido Pero no Searching 很 natural Paramiyor Lo necesario Y Lo necesario 16 O Paramiyor